La Defensoría del Pueblo, en uso de sus facultades, convoca a la ciudadanía a postular para la conformación de los Consejos Provinciales de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y de la Naturaleza. Este Consejo de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y de la Naturaleza está formado por 12 miembros, entre los que se procura participen mujeres, miembros de los pueblos y nacionalidades indígenas, montuvios y afrodescendientes, así como personas que se encuentren en condiciones de movilidad humana y aquellas personas que pertenezcan a los grupos o sectores vulnerables, como son personas de la tercera edad y personas con discapacidad. Toda la ciudadanía, sin distinción de credo, raza o etnia, pueden postular. Los requisitos son mínimos, pero deben tener el compromiso de defender e impulsar los derechos humanos y de la naturaleza. Existen prohibiciones también. No pueden participar o no pueden postular a ser miembros de este Consejo a aquellas personas que se encuentren en calidad de servidores públicos o a su vez personas que tengan relación contractual con la Defensoría del Pueblo. Hasta el 25 de octubre del 2022, la Defensoría del Pueblo convoca a todos los habitantes de Napo a presentar las postulaciones para la integración de los consejos provinciales para el periodo 2022-2024, para lo cual podrán realizarlo a través de la página web www.dpe.gov.es. Posterior a eso, tendrán que acercarse a la Defensoría del Pueblo para entregar la documentación física. Recuerden, el periodo de convocatoria es del 12 al 25 de octubre y a partir del 26 de octubre hasta el 1 de noviembre estaremos recibiendo las postulaciones físicas en las instalaciones de la Defensoría del Pueblo. Defensora, defensor de derechos humanos y de la naturaleza, es un llamado para que seas parte de este nuevo Consejo de Defensores. Quienes integren el Consejo Provincial de Defensores de Derechos Humanos y de la Naturaleza serán los encargados de promover la articulación y participación activa de la sociedad civil a través del empoderamiento de sus integrantes como defensores de los derechos humanos y de la naturaleza en el marco de sus respectivas atribuciones y competencias establecidas en la ley y en el reglamento. Con edición de Víctor Criollo, informó Rocío León, Noticias al Día.